El sábado anterior se concluyó la pantalla de protección o muro en el kilómetro 117 de la Ruta Interamericana Sur Cero de la Muerte, específicamente en el sector de la Hortencia de Páramo. Estas obras en la zona, también conocida como Tolomuco, comenzaron en febrero y consistieron en la construcción de una pantalla que contenga, ataje, la caída de material desde la montaña hacia la carretera y los afluentes ubicados montaña bajo, según informaron en la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad. Esos trabajos alcanzaron una inversión de 914 millones de colones, obra con la que se busca evitar, además de daños materiales o pérdidas de vidas, el no tener que cerrar la carretera en ese punto, como ocurrió el año pasado por varios días, para remover la gran cantidad de material que obstaculizó el paso por este punto vial. Las autoridades indicaron que, si bien el muro en sí ya se concluyó, restan una serie de tareas menores por lo que se solicita transitar con prudencia por la zona, ya que permanecerán trabajadores y equipo en el sitio algunos días más.